¡Gol! 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 Díaz, Díaz, se frenó! ¡Díaz! 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 ¡Es un golazo! ¡Díaz! ¡Gol desk! ¡Gol! 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 Corazón, Corazón, Corazón de Díaz, el 7 con 30 que esconde, que creceña, Díaz, el pago, el ilusionista, levantó la bestia y la puso como con la mano, pedazo de gol del quinto, 2 a 1, garra católica. Gracias. 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 Gracias.